Desgarrador comunicado de Terelu Campos en redes sociales tras el fallecimiento de su madre María Teresa Campos, indigna y causa enorme revuelo. Bueno, atentos a la última hora porque Terelu Campos ya ha comenzado con el propósito de dar pena, el propósito de acaparar titulares en medios de comunicación diciendo que qué pena de Terelu Campos que aparece desolada tras la muerte de su madre. Y no solamente eso, porque cualquier hija que se le muera a su madre está destrozada, es evidente, pero ella lo amplifica un poquito más para que todo el mundo vea que incluso en ella caben ideas de llevar a cabo algún intento autolítico o algo así. Al menos eso es lo que está ella dando a entender. Fijaos el comunicado porque en él se muestra que lo único que quiere, según ella, es desaparecer para irse al lado de su madre. Bueno, curioso, cuando hace apenas unos días estaba ella celebrando su cumpleaños sin María Teresa Campos y ahora que su madre fallece dice que se quiere ir con su madre. Es algo que yo no entiendo. Voy a leer el comunicado y ya me decís qué opináis al respecto. Mi mamá, el amor de mi vida, mi maestra, mi referente, estoy desolada. No sé cómo voy a ser capaz de no verla, acariciarla, mimarla y sobre todo amarla. Solo quiero desaparecer para estar a su lado. En apenas unos minutos, bueno, multitud de comentarios, multitud de reacciones en redes sociales, la mayoría de ellos evidentemente dándole el pésame por el fallecimiento de la madre, como es obvio, pero creo que no corresponde esa frase a modo de lo único que quiero es desaparecer para estar a su lado. Hombre, a todo el mundo por ley de vida se nos mueren nuestras madres. Es que es ley de vida, es que no es algo... María Teresa Campos tenía 82 años. No se ha muerto de absolutamente nada trágico como puede ser un accidente o puede ser un suicidio o nada de esto. Se ha muerto por una enfermedad en una edad avanzada. Entiendo que la hija esté mal, pero bueno, de ahí a poner que se quiere ir con su madre, creo que ya lo hemos visto todo. Pero es que hay más. Parece ser que ahora mismo el estar en el candelero es lo que vende, lo que cuenta es si el hijo de X sufre, yo sufro más porque yo quiero más a mi madre. Si fulanito ha perdido a su madre, yo quería más a mi madre porque, claro, la que tiene que estar en la primera línea y en el foco es ella porque como María Teresa Campos no había nadie. Bueno, lo que ha desencadenado todo esto que es, pues esto que estáis leyendo, Televisión Española compra el homenaje a María Teresa Campos que rechazó Mediaset y Terelu se venga dando su primera entrevista en Antena 3. Esto es un titular del diario El Mundo que filtra, pues bueno, como Terelu Campos le paga a Mediaset que hayan cancelado el homenaje a su madre y Televisión Española que ahora está contratando a todos los desechos que se han ido de Telecinco, bueno, que se han ido no, que han despedido de Telecinco. Ejemplo, Carlota Corredera, Rocío Carrasco, le han dado a Carmen Borrego y a Terelu este especial que al parecer va a ser directora la propia Carmen Borrego y de colaboradora y de presentadora va a estar Terelu Campos. Como rostros colaboradores, que no nos extrañe ver a Rocío Carrasco allí sentada hablando de la inmensa y bonita y maravillosa relación que tenía con Teresa Campos. Esto es evidente que va a suceder. Y bueno, un motivo más para estar todas enchufadas en la televisión pública. Televisión que, por cierto, pagamos todos los españoles con nuestros impuestos y no sé cómo le sentará a cualquier ciudadano normal que tengan homenajes. Me parece muy bien. Ahora, que enchufen a toda su familia en el homenaje, pues ya es otro tema. Esta es la última hora. No sé qué os parece a vosotros. A mí me daría vergüenza este tipo de cosas. Pero como siempre, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.